No, está todo bien, gracias a Dios fue un malentendido y ya estaba solucionado. Pero se habla de que ha sido todo esto por conflictos pasionales, ¿qué hay de cierto en eso? No, no, eso es mucha mentira, eso fue un mal manejo y ya, gracias a Dios, todos estamos de acuerdo y estamos bien, ¿qué es lo que le puedo decir? ¿Han tenido problemas ustedes en una próxima ocasión? No, no. ¿No? Que hay una persona que fue herida en circunstancias aún más caradas, ¿qué tiene que decir? No, no, fue un laguño, como puede ver en el dedo ahí. ¿Por qué fue la situación entonces? No, no, solo una pregunta y nos dijimos varias palabras, pero está muy bien, la policía hizo su trabajo. Sobre una supuesta creña de ignoración, Reino, ¿qué puede decirnos en su contra? No, eso tuvo el caso de la justicia, se resolvió, gracias a Dios, y todo salió a la luz. Era una acusación falsa, me mandaban haciendo. ¿Cuánto fue lo que se dio en el día de ayer, cuando ustedes fueron apresados en medio de la educación de intercambio social? No, lo que yo fui a preguntarle es por qué se llevaba a un muchacho que tenía su macarilla y no, y no hubo, lo que hubo un mal entendido entre el jefe y yo, pero está todo bien, no pasó nada. ¿Es cierto que usted se resistía a ser arrestado por su condición de regidor? No, no, solamente no estaba esto que le quedó todavía, y él dijo que me montaron, y yo le dije que no, y ahí hubo el forcejeo, solamente... ¿Está usted abajo del defecto del alcohol? No, yo he tomado una cerveza por un mal. ¿A qué partido usted pertenece? Al PLD. ¿Cómo el nombre suyo completo? Stanley, ¿se siente usted arrepentido ante esto que ha trascendido ya a nivel público? Claro que sí, es una vergüenza para mí, como puede ver, amanecí preso, y ya, gracias a Dios, todo está resuelto. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!